Hola amigos y usuarios de Amstrad, aquí estamos con un nuevo vídeo. En el anterior os mostré cómo se podía hacer una presentación de imágenes con una velocidad bastante buena en un 6128 Plus y con M4. Seguramente será idéntico hacerlo con un CPC o con la M4. Todavía nadie ha subido sus pruebas, pero me imagino que no habrá gran diferencia. Y lo que voy a hacer hoy es enseñaros cómo preparar las imágenes. Con el programa .com.img.cpc Esto significa no sólo cómo hacer la transformación a formato binario .scr sino también cómo vamos a importar o cómo vamos a escoger las tintas con las que se configurarán, las tintas adecuadas que utiliza el programa para convertir la imagen. Bueno, pues hacemos clic. Aquí está el programa. Como veis, una cosa... bueno, aparece por defecto en francés, pero lo podemos poner en inglés a quien se le dé mejor. Quien entienda mejor el francés, pues nada, lo deja en francés. Una primera cosa es el tamaño de la imagen. Bueno, primero vamos a cargar la imagen mejor. La imagen que queremos transformar aquí en ReadPicture. Entonces, yo voy a escoger... La tenía por aquí. Esta es una foto de unas ruinas romanas. Y la vamos a transformar al formato de cpc. A puntos .scr. Bueno, lo primero que hay que hacer es definir cuál es el tamaño. Como veis, esto es una pantalla a tamaño... Esto es una imagen a tamaño completo. Esto sería toda la pantalla del cpc. Obviamente, esto, si lo vamos a intentar luego cargar con un loader hecho en Basic, y vamos a intentar meterlo, esto, a partir de la zona de la memoria de vídeo, sin contar con el border, vamos a tener un problema porque no va a caber. Entonces, tenemos que definir cuál es el tamaño de la imagen que vamos a querer. A ver si esto aquí enfoca... Aquí donde dice Image Parameters... Bueno, para empezar vamos a usar Use Screen Size. ¿Eso qué significa? Que vamos a usar toda la pantalla del cpc a excepción del border. Entonces, nuestra imagen, cualquiera que sea aquí, del tamaño que sea, en el formato scr va a ocupar toda la pantalla del cpc. Luego, cuando ya sepamos hacer esto, pues podemos jugar con otros parámetros, como mantener el tamaño original, y claro, dependiendo del tamaño, o se va a ver muy pequeño, o no va a caber en la zona de vídeo, en toda la memoria de vídeo. Y pronto, pues eso habrá que ir viendo en cada caso cuál es el tamaño de vuestra imagen, etc. Luego, claro, si lo tenéis claro, tanto el tamaño como el tamaño que deseáis que tenga en el cpc, siempre podéis clicar aquí en Choose View Size. Y entonces aquí hay que definir el tamaño, tanto en el eje X como en el eje Y. Y si también lo queréis mover, pues aquí tenéis, mover en el eje X, mover en el eje Y. Si queréis hacer, pues, como una cosa parecida a las primeras pruebas que subió ayer Gustavo Medina, pues bueno, en su caso es porque no le cabía la imagen en la memoria de vídeo, ¿no? Entonces, era una imagen que probablemente el tamaño era superior a lo que más o menos se podía acomodar ocupando la pantalla sin el borde. Entonces, si queréis, aunque tengáis una imagen que se ajusta bien a toda la pantalla del cpc, si la queréis mover en el eje X o en el eje Y, pues aquí tenéis, podéis modificar ahí. Para empezar en este tutorial vamos a usar, bueno, luego también está la opción Overscan, ¿no? Después lo clicaremos para ver el efecto, pero esto ya sabéis lo que es, significa usar toda la pantalla sin borde, ¿vale? Pero una vez más, desde Basic no vais a ser, creo yo, capaces de cargar una imagen así. Habría que hacer, pues, un tipo de cargador más avanzado, ¿no? Y para lo que vamos a hacer, que es muy sencillo cargarlos desde Basic, de momento lo que vamos a hacer es que ocupen justo toda la pantalla menos el borde. Y para eso es esta opción, Use Screen Size. Ok, entonces, bueno, pues ya tenemos nuestra imagen aquí cargada. Hacer esto con el móvil es, podría estar capturando, pero luego tendría que grabar el audio aparte, en fin. Lo estoy haciendo con el móvil. Bueno, entonces aquí ya hemos cargado esto, y aquí tenemos que empezar a indicar condiciones, ¿vale? Como veis aquí hay un apartado que dice Process Parameters, y ahí vamos a empezar a indicar. Para empezar, vamos a empezar con el modo. Tenemos los tres modos del CPC, más el modo X. Que el modo X, una vez más, quien lo sepa, quien sepa jugar con ese modo, quien sepa hacerse un cargador para cargar algo en ese modo, probablemente en Basic no se pueda, o si se puede, pues hace falta un programa, etcétera, etcétera. O sea, hay que programarse la manera de cargar una imagen en modo X. Por lo tanto, nosotros aquí lo vamos a dejar, ¿no? Y vamos a empezar con el modo 0 porque es el más colorido, ¿vale? Luego viene aquí este apartado, Dethering. Esto lo que hace es granular más o menos la imagen. Hay veces que cuando tienes imágenes muy planas, que tienen muy poca, digamos, como decirlo, con poca textura, a veces se consigue una mejor conversión de la imagen añadiendo ese Dethering, que luego vais a ver qué efecto es. Y luego aquí, al final, bueno, podemos, hay tres tipos de Dethering o No Dethering, ¿no? Para empezar, vamos a ver el No Dethering y después ya veremos. Esto que pone aquí, por dos, por tres, me imagino que lo que define es el tipo de granulado, pero yo, por lo que lo he probado, no tiene gran efecto. Después lo veremos también. Y aquí, al final, hay como tres opciones. Smoothing, Black and White y Nearest. Bueno, pues a veces las imágenes salen, sobre todo en modo 0, muy bloqueos, ¿no? Y clicando en Smoothing lo que hace es hacerlo como más suave. Suavizar un poco el pixelado, ¿vale? Eso lo veréis después. Y, bueno, aquí abajo está la paleta, que saldrá la paleta que, que esto se va a actualizar cada vez que hagamos un Process, ¿no? Aquí, cuando ya tengamos las condiciones, clicaremos aquí en Process y entonces veremos la imagen transformada. Y entonces, aquí nos saldrá la paleta de 16 colores que ha usado, ¿no? Para, para la imagen que estamos viendo transformada. Existe la posibilidad de escoger la paleta de los Plus, CPC Plus. Si hacemos eso, una vez más, tendremos una imagen donde a lo mejor la paleta te está usando el color 2100 no sé cuántos, el color 3100 no sé cuántos. Todos esos colores no se pueden usar, incluso en el Plus, desde Basic. Si lo que vamos a cargar desde Basic o con un cargador Basic o... Si no hacemos uso probablemente de código máquina o ensamblador o algún tipo de programa que nos permita usar la paleta del Plus, desde, vamos, desde Basic no va a ser posible. Por lo tanto, en este ejercicio nos vamos a centrar en la paleta de CPC, que es totalmente compatible con el Plus, ¿vale? Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a empezar, ya que hemos explicado más o menos las opciones, vamos a empezar a definir condiciones. Vamos a empezar en modo cero. Luego, aquí vamos a empezar sin Dethering, ¿no? Sin... Y, bueno, y estas opciones las vamos a ejecutar después. Vamos a empezar, entonces, vamos... Process para ver cómo... Clicamos en Process para ver cómo queda la imagen. Bien, como veis, aquí el pixelado es importante en esta zona. Bueno, está bien, pero el pixelado es muy fuerte. Si queremos relajar un poco el pixelado, le damos a Smoothing, y vamos aquí otra vez, y hacemos Process. Como veis, mejora significativamente. Ya aquí se puede intuir que hay un camino, se puede intuir que estos son rocas. Además, ha mejorado bastante el aspecto. Si queréis probar Black and White, ok. Vamos a probar Black and White. Bueno, en este caso pierde muchísimo la imagen. Podríamos quitar el Smoothing para ver, pero... Bueno, pixelado y en blanco y en negro pierde muchísimo. Así que, de momento, Smoothing y Black and White pasamos. Process. Vamos a ver el efecto de Nearest. A veces lo que hace es aproximar los colores más a los originales. Clicando esto. Entonces vamos a ver. Bueno, en mi experiencia lo que hace muchas veces es convertir negros a grises. Y la imagen al final tiende a parecerse a una imagen de Commodore 64. Lo siento mucho, pero es así. Las imágenes de Commodore 64 usan muchos grisáceos y pasteles porque usan... La paleta es analógica. Mezclan colores que están definidos digitalmente con diferentes tonos o con diferentes porcentajes de negro o de tal. Y entonces hay muchos pasteles y muchos grises por eso. Pero bueno, vamos aquí a hacerlo y vamos a ver el efecto. A ver si encuentro mi cursor. ¿Dónde está? Mi puntero aquí. Vale. Vamos a ver. Process. Efectivamente. Si os fijáis. A ver. ¿Dónde está? Un ratón. Aquí. Vale. Si os fijáis, esta zona se ha vuelto gris. Y todo esto. Estos huecos. Todo esto se ha vuelto gris. Vamos a ver la diferencia. Fijaros ahí en esa zona. Me cuesta ver dónde se va el ratón cada vez que... Vale. Por aquí. Vamos a fijarnos bien. Voy a darle en Process. ¿Veis? Muchos negros de las sombras de tal se convierten a grises. Y entonces le quita como profundidad a la imagen. Vamos a ponerlo otra vez en Nearest. Y otra vez en Process. Efectivamente. Bueno, aquí en esta zona de las sombras no lo ha convertido... No ha pasado de negro a gris, sino al verde del fondo. O sea, aproxima, digamos, a los colores que tiene más próximos. Pero la imagen claramente pierde profundidad de esta manera. Entonces, yo lo que recomiendo es... Para esta imagen específicamente, lo que os recomiendo es que probéis con cada imagen. Hay que trabajarla siempre para obtener el mejor resultado. Entonces aquí, pues claramente, el mejor resultado es solo con smoothing. Ahora vamos a probar los Dethering. Y vais a ver cómo la imagen se va a granular. En el fondo es como un efecto de raster o algo así. No, no es raster, es como se llama. Hay otro tipo de efecto. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno. ¿Veis? A veces, la imagen queda como más definida a veces. No es este el caso, pero en muchas ocasiones, por ejemplo aquí, el cielo ha quedado mejor. Porque antes estaba dividido en dos colores, apenas. Y ahora, pues, es más uniforme, ¿no? A veces sirve para hacer más uniforme los colores. Fijaros, aquí son dos colores. Y aquí se vuelve más uniforme todo. También el césped. El césped se vuelve más uniforme. En el fondo es como un estilo impresionista, ¿no? Estoy diciendo una barbaridad, pero bueno. Para que se entienda. Sería como pintar en un estilo más impresionista. Aquí tenéis con el segundo tipo de Dethering. Pues bueno, es lo mismo, pero cambia el tipo de granulación, digamos. Y aquí el tipo 3. Pues bueno, un poco más fino. Pero yo, sinceramente, por esta imagen no la veo con Dethering. Hay otras que sí, que ganan. Que en este modo ganan más. Y os pongo como ejemplo la que ha subido Gustavo Medina, de su amigo. Él aplicó Dethering y quedó bien. Pero en este caso, esta imagen creo que no merece la pena. Queda mejor sin Dethering. Yo la veo mejor, no sé vosotros. Esto ya es al gusto de cada uno. Bueno, con esto definido, ya sabemos cuál es el tipo de imagen que queremos exportar. Cuál es la configuración. Y aquí abajo tenemos la paleta. De los colores que se están usando. Y aquí nos da una lista de las tintas. Es la tinta 12, la 23, la 13, la 11, la 16. Aquí están las 16 tintas. Entonces significa que estas están ordenadas aquí. Entonces esta tiene que ser necesariamente el INC0. Tiene que ser este. Y esta tiene que ser la INC1, la INC2. Por lo tanto, en nuestro loader tenemos que tener en cuenta estos números. Tenemos que definir estas tintas inicialmente para que podamos reproducir la imagen con estos colores que estamos viendo aquí. ¿Vale? Entonces se puede salvar. Pero bueno, esto, salvarla solo os sirve, no os sirve para luego representarlo en el CPC. Os sirve si queréis usar la misma paleta con 10 imágenes para no tener que buscarla todo el tiempo. La cargáis y más o menos si la imagen es del mismo tipo, pues vais a usar la misma paleta. O en una animación, por ejemplo, que usáis 10 fotografías consecutivas tiradas igual en el mismo escenario, en el mismo tal, pues vais a usar la misma paleta. Y no tenéis que directamente la cargar y ya está. Pero en el CPC no tendremos más remedio que en nuestro loader. Tendremos que anotar esto o guardarlo o copiarlo en un notepad o algo para luego en nuestro loader incluir estas tintas iniciales. Bueno, yo lo voy a intentar copiar. A ver. Y vamos a ir aquí a un notepad. A ver. Al bloc de notas. Y a ver si podemos copiarlo. Bueno, no se ha copiado. Vamos a intentar otra vez. Control-C. Control-V. Hacer esto con el móvil en la mano. No se copia, pues a mano y ya está. 12. 23. 13. 11. 16. 25. 3. 26. 15. 14. 0. 24. 10. 9. 9. 1. 4. Bueno, pues ya está. Perdón. Por... Estoy un poco atascado. Bueno, pues ya la tenemos. Si queremos, podemos afinar ahora... Bueno, en teoría ya la tendríamos que grabar. Pero si queréis, podemos intentar afinarla más. Eso sería cuestión de venir aquí, por ejemplo, y jugar con el contraste que está aquí. Con la imagen inicial. Por ejemplo, aquí claramente pierde, ¿no? Y si nos vamos para aquí, pues también pierde. Pero hay imágenes que pueden estar... Bueno, y aquí vemos que la propia imagen digital probablemente está manipulada, como podéis ver. Como podéis ver, lo que veíamos en el Astra de dos colores no es por casualidad. Es que la propia imagen también tiene como unas máscaras. Y claramente la han aplicado, como veis aquí. ¿Vale? Entonces, bueno. Si queremos minimizar eso, pues tendremos que buscar el contraste que nos lo minimice ya en la... Original, y aquí también vemos... Aquí ha cambiado, pero sigue habiendo un contraste entre esa zona y esto. De esto, quien nos pueda hablar más es David White. Que es un especialista en tratamiento de imágenes y recuperación de imágenes, ¿no? Bueno. Aquí parece que es donde menos se nota en la original, pero en la del CPC, si no hacemos Differing, se va a notar igualmente. Por lo tanto, vamos allá. Es la misma que teníamos. Bueno, en el fondo no coinciden las zonas. Puede ser que haya... Ah, bueno, es que aquí no se ve, pero es que hay tres zonas, tres colores. Fijaros. Hay tres colores. Por lo tanto, bueno. La vamos a grabar así ya, como SFR. Save Picture. Entonces yo ahora me iré a mi carpeta de... A mi carpeta de... De Screen Images. En mis proyectos. Loading Screens, perdón. De aquí le vamos a poner Roma. ¿Vale? Que es... Una imagen... De las ruinas romanas. Por favor. Roma. Roma. Escr. No sé si será necesario ponerlo. Bueno, yo por si acaso lo pongo. Ya está. Lo grabamos. Y ahora si queremos, vamos a pasarlo al plus. Vamos a... A verlo en mi plus. Voy a ejecutar aquí. Mi plus. Vale. Aquí tenemos la pantalla inicial. Ahora lo que vamos a hacer es pasar la imagen a la M4. A la misma carpeta que hice en el vídeo anterior. Vamos a ver. Bueno. Files. Si no me equivoco estaremos en la misma carpeta de la última vez. Ah, pues no. Que ayer estuve haciendo unas cosas. Estuve cargando unos juegos y... Cambio la carpeta. Bueno. Pues nos tenemos que ir a... A mis proyectos. Loading screens. Ok. Y ahora nos vamos aquí. Debe estar aquí Roma. No sé si está actualizado o no. Parece que no está actualizado. Vamos a actualizar. Y no la estoy viendo. A ver. Ah, no es aquí, no es aquí, perdón. Es que no estoy mirando en el sitio adecuado. Vale, 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 vale. Loading screens. Aquí. Debe estar aquí, perdón. Una vez más. Roma. Aquí está. Vamos a hacer esto. Vamos a seleccionarla. Hacemos esto más pequeño. Y la pasamos aquí. Vale. Y ahora nos vamos al plus. Hacemos un cat. Vale. Hacemos cd. Mis proyectos. Estoy tecleando con la mano izquierda. Por eso la velocidad no es gran cosa. Perdón. Que desfoco. Mis proyectos. Ahora hacemos un cat. Vale. Ahora loading screens. Podría haberlo hecho todo de una vez, pero... Loading screens. Es lo que tiene improvisar. Dos, no. Bueno. Y ahora hacemos un cat. Vale. Vale. Y aquí. En algún momento aparecerá como Roma. Aquí abajo. ¿La veis? Roma. Vamos a cargar el launcher. ¿No? Oh, bueno. Vamos a cargarla directamente. Hacemos un pequeño cargador. Aquí. CLS. Modo cero. Recordemos. Tengo que configurar aquí, porque tengo el teclado, me acabo de dar cuenta. Tengo configurado con la M4 el teclado británico. La M4 no sale y sale dos puntos. Luego os enseñaré también a lo mejor cómo hacerlo. Bueno. Pues vamos directamente a las tintas. Inc. Cero. Coma. Y entonces nos vamos aquí y miramos lo que hemos puesto. Bueno. Pues yo lo iré poniendo aquí. Ya está. Inc. Cero. Doce. Vamos a copiar. Vale. Copiar. Inc. 1. Coma. 23. Inc. 2. Coma. 13. Bueno. Aquí. Me acabo de dar cuenta que aquí. Es que esto. Hacerlo con el. Con el. Hacerlo con el móvil en la mano. Es un. Vamos. Lo vamos a pasar hacia adelante. Vale. Vale.